En el año 2003 se reveló al público el tráiler del tan esperado Halo 2. Halo Combatibor revolucionó el mundo de los FPS y esta vez quería poner toda la carne al asador. A los fans les encantó lo que vieron, todo lo que les iban a dar era simplemente magnífico. Un tiempo después Bungie se dio cuenta que la demo que ofrecieron al público no funcionaba para el Xbox. El hardware simplemente no podía con todo lo que pasaba en pantalla, era básicamente un mundo abierto. El hardware no lo podía soportar, por lo que el trabajo de dos años de desarrollo sirvió para nada. Tuvieron que empezar desde cero. Bungie tenía que hacer algo para enmendar este gran error, tenía que dar la talla para todo el hype que los fans tenían, tenían que hacer un trabajo a la talla de uno de los shooters más influyentes de la historia de los videojuegos, ya que aparte iba a ser el juego insignia para el en ese entonces Xbox 360. Para cuando Bungie se percató de su error, faltaban menos de 2 años para el lanzamiento del título. Para poder lograr su titánica tarea tuvieron que recorrer algo que lamentablemente se da en muchas empresas de videojuegos hoy en día. El famosísimo y horrendo crunch, que para los que no sepan que es el crunch, podría traducirse como crujido y se utiliza para referirse a las interminables jornadas laborales de entre 50 a 100 horas semanales que sufren algunos trabajadores para poder terminar los videojuegos a tiempo. En resumen, sube explotar a los trabajadores. El crunch se alargó por los próximos 18 meses para tener el juego listo. Un año y medio de crunch. Los procesos que tuvieron que hacer los trabajadores fueron simplemente impresionantes. Tuvieron que desechar casi todas las mecánicas que tenían planeadas originalmente porque no les iba a dar tiempo. Los trabajadores se quedaban a dormir en los estudios para así no perder tiempo y seguir trabajando en el desarrollo. Que por cierto, muchos de estos procesos ni siquiera los probaron del todo porque no les iba a dar tiempo. Después de mucho sacrificio por parte de todo Bungie, por fin dieron a conocer a Halo 2 al mundo. Literalmente, el milagro de Halo 2. Todos los apartados técnicos, visuales, absolutamente todo era de una calidad impresionante para la época. Aparte de continuar con la historia del jefe maestro, que era interesante, sin duda una de las mejores cosas que implementaron para este segundo juego era la trama del inquisidor del Badam para los cuates. Ver la guerra desde los ojos del Covenant era simplemente impresionante. Aparte de eso, también revolucionaron con el multijugador. En Halo Combat Evolved solo podías jugar con tus amigos gracias a las partidas LAN. Pero gracias al en ese entonces Xbox Live, el multijugador cambió para siempre. Podías conectar tu consola a internet y jugar las partidas con gente random de cualquier parte del mundo. Habían todo tipo de modos de juego, ya sea para echar unas partidas con los amigos o cosas más competitivas. De hecho, gracias a Halo tenemos las competiciones de juegos. Gracias a Halo 2, nació la Major League Gaming, MLG. La MLG fue la primera competición de videojuegos televisada en Estados Unidos. ¿Quién era el juego estrella? Halo. ¿Qué fue posiblemente lo más criticado de esta entrega? Sí, el final abierto. Esto no fue por decisión de los trabajadores, fue precisamente por falta de tiempo. Toda la campaña nos muestra cosas muy épicas e interesantes. Pero el final fue horrible. Realmente creo que a nadie le gustó y tenían sus razones. Halo sin duda ha marcado historia en el mundo de los videojuegos, siendo un punto y aparte en muchas cuestiones. Y sin duda no exagero al decir que Halo 2 en el estado en que salió, fue un milagro. Todas las limitaciones que fueron surgiendo a lo largo de su desarrollo y como los trabajadores lidiaron con todo eso, fue simplemente impresionante. ¿Pero qué pasa con Halo hoy en día? Si quieres saber qué pasa con Halo, mira este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!